Hola a todos mi nombre es Lonnie y seguimos aprendiendo calco en Illustrator el día de hoy vamos a continuar con la imagen que ya habíamos preparado aquel perrito que estaba dibujado como un boceto y lo voy a importar a Illustrator y vamos a trabajar con ello para eso vamos a empezar desde un archivo completamente nuevo en este caso pues voy a utilizar pues este formato de A4 ya que se abrió voy a importar o voy a colocar la imagen que ya tengo preparada la voy a colocar, le voy a dar clic y como pueden ver pues la imagen es mucho más grande que nuestro lienzo entonces la voy a hacer un poquito más chica de hecho voy a presionar Option y Shift para que vaya hacia el centro como pueden ver pues ya es un poquito más fácil ahí está, vean como se transforma y lo que voy a hacer ahorita también voy a cambiar la mesa de trabajo porque la verdad debía haberlo puesto así ya está y ahora este mismo dibujo pues lo voy a extender una vez que ya lo extiendo para que ocupe la mayor parte de nuestro lienzo vamos a dejarlo de esta manera y ahora lo que voy a hacer pues como ya habíamos utilizado vamos a hacer calco de imagen aquí de la del panel de propiedades le voy a dar clic y aquí me puede dar por ejemplo varias opciones voy a utilizar la de por defecto nada más para que ustedes vean rápidamente cómo funciona bastante rápido y ya me generó esta imagen que está pues bastante bien y realmente pues está bastante lista pero vamos a ver algunas opciones que tenemos aquí si yo entre los ajustes preestablecidos yo le pongo por ejemplo sombras de gris vamos a empezar a ver las manchas que teníamos entonces en nuestros trazos ahí está nada más para que termine esta barra de progreso vamos a esperar un momentito como la imagen es bastante grande a veces tarda un poquito más y pues también depende mucho del procesador de sus computadoras qué tanto va a tardar este proceso ya que se termina como pueden ver ahorita a ver voy a acercar un poquito a esto ya podemos ver las manchitas que les decía yo del gris que realmente a mí no me sirven pero dependiendo de lo que ustedes necesiten pueden ser que a ustedes sí entonces nada más quiero que vean cómo sí se ve y lo que voy a hacer entonces voy a cambiar de sombras de gris lo voy a dejar en logotipo blanco y negro porque realmente lo que quiero hacer es tipo logotipo blanco y negro y regresamos a este resultado aquí pues podemos ir viendo los resultados como ya habíamos visto entonces yo le voy a acercarme un poquito más para que vean más la diferencia voy a acercarme aquí a la cara y a la orejita y por ejemplo aquí en lo que es umbral le voy a poner más para que ustedes vean la diferencia y aquí se ve todo negro y aquí al revés se vería todo blanco entonces dependiendo de lo que ustedes necesiten es la concentración de vectores que se pudieran ver entonces aquí por ejemplo quiero que noten que este trazo por ejemplo si yo le voy bajando este trazo llega a desaparecer al igual que este este ya no está entonces yo le puedo ir bajando dependiendo de lo que yo necesite para que esté lo más limpio posible este me voy a alejar un poco nada más para que yo vea el resultado tal vez esto me pueda servir bien y ahora voy a ir aquí a avanzado y quiero que vean entonces aquí los trazados voy a acercarme nuevamente esto pues conviene mucho que ustedes estén alejando y acercando dependiendo de lo que ustedes estén viendo quiero que vean que si le acerco aquí pues empiezan a ver un poquito más yo en lo personal preferiría que sean menos trazos para que no sean ahí está para que se vea más más limpio tal vez en este sentido y en los vértices también le quiero bajar para que no haya tanta punta como esta aquí ya tiene un poquito menos de punta en los trazos y en lo que es el ruido igual le voy a bajar quiero que vean como empiezan a salir las imperfecciones y le voy a subir de este lado y ahí está ya está más limpio entonces dependiendo de esto ustedes le pueden subir tantito el umbral e ir jugando con esto entonces aquí ya se ve un poquito más fuerte estos trazos dominantes yo le puedo ir subiendo y entonces este trazo ya vuelve a salir al igual que este entonces le puedo ir subiendo un poco acá y entonces este trazo que a mí no me gustaba ya se fue este se queda y se queda un poquito más grueso luego entonces podríamos ir checando cuando tenemos este método que es el método contiguo se me habilita lo que es omitir blanco tal vez ustedes no lo noten pero a la hora de estar trabajando son menos vectores los que aparecen igual podrían dejar lo que es la superposición que es lo mismo es más o menos el mismo resultado sin embargo yo quiero utilizar este con omitir blanco y en este caso yo no quiero manejar trazos quiero manejar puro relleno por esto pongo yo ajustar curvas a líneas quiero que vean la diferencia como los trazos quedan un poquito más delgados cuando le quito esto pero cuando lo pongo ya está un poquito más trazado luego entonces ya que tengo este resultado yo puedo ver entonces la imagen de origen y quiero que vean como se ve a el resultado del calco y puedo ver el resultado del calco con contornos o el resultado con la misma imagen entonces quiero que vean como se ve por encima como estoy tomando ciertos puntos o ciertas partes del perrito que yo quería y pues de alguna manera ya quedó lo que yo necesito entonces una vez que yo ya esté conforme o esté satisfecho con el trazo yo ya lo puedo pasar entonces a vectores porque esto hasta ahorita es simplemente un resultado del calco esto lo podemos ir moviendo corrigiendo y podemos deshacer y rehacer lo que estamos haciendo pero una vez que le demos expandir ya va a quedar como vector entonces las dos formas para ir a expandir es en objeto expandir o en la barra de propiedades de aquí le podemos dar expandir cuando yo le doy expandir aquí me lo genera directo voy a deshacer nada más para que ustedes vean y cuando yo voy aquí en objeto expandir me sale esta ventanita donde yo en un momento dado puedo seleccionar qué es lo que quiero que se expanda el objeto o el relleno entonces lo voy a dejar aquí y queda de esta manera entonces este este gráfico que ya se generó ya es un vector esto que quiere decir que yo lo puedo minimizar o lo puedo achiquitar y lo puedo estirar lo más que yo quiera y nunca se va a deformar porque ya se convirtió en vector entonces esta imagen ya está prácticamente lista para ya sea que quieras hacer un logotipo ya sea que quieras hacer por ejemplo un corte de vinil que te lo piden en vectores o algún otro tipo de impresión en la cual necesitas que sean vectores esta imagen ya está limpia ya está lista para poder ser utilizada bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor regalarnos un me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la próxima semana